El Poder Son Mejor Para olvidar tu querer chiquito Para dejarte de amar papito Voy a tomar veneno para jugar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste correr con él Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Para olvidar tu querer chichito, para dejarte de amar patito Voy a tomarme de no para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste correr con él Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte El poder sonidero Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Voy a tomar veneno para olvidarte